Hola mis queridos amigos, saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo video de Lengua y Literatura. Hoy vamos a tratar las situaciones de fuentes electrónicas. Hay un buen número de fuentes, pero nos dedicaremos aquí a las fuentes electrónicas. ¿Qué es cómo funciona? Vamos allá. Se considera que una información es de fuente electrónica cuando está extraída de un medio electrónico. Ya sea videos, sonidos, grabaciones, datos, almacenados, mediciones digitales o hipertextos. Así se lo considera. También decimos que son las fuentes electrónicas. Son las variadas recursos disponibles que se adquieren en internet para la investigación y la documentación. Se considera que una información es de una fuente electrónica cuando ésta es extraída de un medio electrónico, por supuesto. Ya sean videos, sonidos, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores. También decimos cómo generar los contenidos. Miren, en nuestra cabeza aparecen ideas, estas son plasmadas a través de una tablet, de una computadora, de un celular. Puedes también navegar en la nube con cualquier red social y éstas se componen o se acrecentan en una computadora, por ejemplo. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos que puede ser en Office 365, que es en línea o cualquiera de estas situaciones. Cuando hablamos de fuentes electrónicas, aquí tenemos cómo hemos sacado, cómo vamos a copiar para poder desarrollar y poner en nuestro trabajo de investigación. Dice, sacado de Alexander del 2001, cómo se llama en la obra, evaluación de las fuentes electrónicas, y es consultado el 21 de agosto del 2001, por ejemplo. Y ahí está, triple W, conmemorativa de la biblioteca Wolfram, etcétera, etcétera. Más abajo también dice, sacado del libro de evaluación del futuro, el 5 de septiembre del mismo año, y pone el triple W y la parte que nos ayuda a entender. Algunos ejemplos que normalmente existen, las fuentes no solo de la parte electrónica, sino están los libros, están las revistas, está dentro de este proceso, las estadísticas tomadas directamente, y obviamente de lo que vemos en la Internet. Ahora, es necesario que ustedes tengan en cuenta cómo avanza este proceso dentro de la sociedad. Van con conectores, hay unas vivencias, cómo presumir de los inmigrantes digitales. Nosotros no somos nativos, somos inmigrantes. Estos participan, acceden y pasan a la conectividad. Pero también tiene ventajas de las fuentes electrónicas. La fuente de formación es citada aún. La información es completa y exacta comparada con otras fuentes. Los enlaces son completos y exactos. Y a través de un hipervínculo se puede ir directamente a ingresar desde donde hemos sacado. El sitio entrega evidencias de ser editado cuidadosamente, o hay muestras de reiterados errores tipográficos. Bien, esto ha sido por hoy. Gracias por seguir viendo mi video. Y hasta pronto será en un momento ocasionado. ¡Gracias! ¡Gracias!